¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver en el título, hoy le vamos a hacer Una talachita al bocho Ya que van 2-3 videos que no sale Puro evento, puro evento, lo bueno que han salido eventos Y lo que le vamos a hacer hoy amigos, a lo mejor ya lo vieron en el título Le vamos a hacer su cambio de aceite Ya que el mecánico me dijo Que se lo hiciera a tal fecha Cuando lo arrancamos Y pues yo creo que ya es justo, ya me saqué 2-3 Salidillas por aquí de el kit Pero vamos a cambiárselo, si él dice que se lo cambimos Hay que cambiárselo para que quede ahora si ya chido Y le vamos a poner yo creo que sus cantoneras En lo que está escurriendo en el aceite Ya que se madriguía la pintura totalmente De ese güey, pueden ver no me lo pintaron bien Ahí está bien madreado, ah bueno este fue cuando Lo fui a lavar que no me lo lavaron bien Que ahí se botó con el cárcher, toda esa parte De ahí, como pueden ver ahí Ahí, por acá Por ahí Y acá arriba se está haciendo blanco Como pueden ver ahí Y esta salpicadera de este costado también amigos Así que pues vamos a hacerle su cambio de aceite Para que ya esté chido Y ahora si tal vez empezar a meterle mano a la pintura No lo creo todavía Pero pues así comenzamos este nuevo video Acompáñenme, vamos a ir por los aceites Algunos centímetros más tarde Se viene apaga y apaga esta madre Ya me faltaba poquito para llegar Yo creo que lo va a arrancar hasta allá Y allá lo checo ahorita Así que pues vamos a darle No sé por qué viene como que fallando Como cuando se me quedaba sin batería esta mamada Así que pues yo creo que vamos a darle hasta allá Y ahí lo checamos a ver qué onda Porque si viene como que Fallando la mamada de por sí El pinche carburador como que no jala No sé Le acelero amigos, le meto pata Y como que se ahoga Como que tarra 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 Como si no le inyectara gasolina al güey Así que pues ahorita lo checamos Y si no pues pasamos con el mecánico A qué no lo checo Definitivamente amigos Voy a echar esta madre al kilo No quiere prender el hijo de su Madre amigos Veníamos bien Nomás que ahí le di un pinche acelerón Para que Porque como les digo Que se sentía como que se ahogaba Ya no quiso el güey Vean Me quedé sin pila O no sé Se escucha que hace el tick Cuando te quedas sin batería Ni siquiera hace el tick Ven que mi pinche Volante de cremallero Ha estado puteado Ya lo eché tantito para adelante Dije a lo mejor la pinche Marcha no lo agarra O no sé qué pedo Pero pues ahorita vamos a ver Qué onda amigos El pedo es que Está el puesto puesto El puesto puesto Vaya no encuentro fallas En su lógica Chile Y no sé quién vaya a venir por mí Amigos No lo hicimos prender Ahora vamos a esperar Que venga el mecánico Ahorita creo que se va a lanzar Y pues me quedé aquí Bien cerca Bueno ya lo empuje para acá Pueden ver ahí es donde compro los aceites A ver qué onda Porque ya le chequeé la cajita Del regulador de voltaje La batería Cable de bobinas Todo ese despapaya ahí atrás Y nada Está muerto amigos Y no se me acabó la batería amigos Porque me paré allá en el diff Donde estábamos Y no le di tanta marcha Nomás Le quise dar Y ya no quise amigos Así que absurda Se me está dolando la cabeza amigos Ya yo creo que me voy a deshacer De esta madrilla Ya me está sacando Muchas canas verdes A la vera ¿Lista bien? Ajá Esto se me ha dado el switch Yo creo Algo del switch O el cablecillo por ahí ¿Todos estos son de evento? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá Al parecer ¿Cuánto es? 5 pesos Ya regresé aquí a la refaccionaria Como pueden ver traigo los aceites de aquí Le vamos a meter Quaker Stale A la verga, no tiene el número Quaker Stale es 60 solo amigos Ya que los venden 25, 60 20, 60, pero esta vez nada más 60, compre 3 Ya que la otra vez Había comprado 4 y se quedó Uno nuevo, así que pues mejor Mejor 3, ya si le falta, ya venimos A echarle un charquito Porque está así en barote Y todavía la marcha, bueno ahorita les platico Allá en la casa, así que vámonos Ya es otro día, ya no le pude Hacer nada al bocho, ya que no sabíamos Que traía ahí, porque les digo Pasé un tope y se quedó muerto Pensé que hubiera sido la cajita Que tiene acá adentro, que es el regulador Del voltaje, la batería No era nada de eso Porque pasé el tope Y se apagó y no fue de que le estuve dando Y dando y dando Hasta que se le acabara la batería Y pues terminó siendo La marcha amigos Tenemos que llevar a la marcha A que le den servicio Porque se queda pegada Eso explica muchas cosas Este, así lo voy a dejar ahorita Porque primero me urge Verificarlo, por eso lo voy a hacer El cambio de aceite Ya que el aceite que le metimos Cuando lo arreglamos Era muy delgadito Y el mecánico nos dijo Que en tantos días Le cambiamos el aceite Ya que pues tiraría Como rebabitas Todo lo nuevo que le metimos Así que pues vamos a empezar A alzarlo Lo alzamos Lo ponemos en torres Damos el tornellito Que creo que es 19 Y que se le salga Todo el aceite Y en lo que se escurre Le ponemos las cantoneras Ya está sucio otra vez amigos Y eso que Apenas lo lavé Pero pues vamos a darle Vamos por el gato Al pointer Vamos por el gato Otro poquito amigos Se me cae el carro Porque tengo que hacer Esta mamada De ponerle el tabique Y ahí como lo traigo Bien chaparrito La torre No levanta tanto Y lo tengo que alzar Chido Para poderlo meter aquí Yo creo que ahí queda ya Me meto Y la aflojo Chingue de madre Y ya lo bajo tantito Y sirve que le limpiamos Ahí la tapita Esa no sé si estaban viendo bien Es un pedo Subirlo de este lado Y luego no sé por qué Esta llanta amigos En vez de subir La otra si sube Y esta no Esta cuando Le voy a cambiar la llanta Tengo que alzarlo así Y luego alzarlo como Del amortiguador O de la pluma No sé qué pedo Si lo saben Déjenmelo por aquí Así que pues vamos a Seguirle ahí Vamos a bajarlo del gato Verga Verga Ni estaba apretado Aguanta Le encontré un problemita amigos Así que pues no le vamos a mover Vean Se supone que no debería de gotear Ahí está goteando Y por aquí Y por aquí también está goteando Ah no Ahí no En las puntas de aquí amigos Pueden ver ahí ¿Qué es eso? Está goteando Esto de acá también Así que Vamos a ver Qué hacemos Así que mejor No le vamos a mover Nada Para llevárselo al mecánico Pues vamos a sacárselo Así amigos Vamos a ponerle el nuevo Ya si gotea Vamos aquí con el mecánico Y Porque ya le limpiamos Déjenme Déjenme Me tiro por allá A la verga Casi dobló mi placa Ya le limpiamos Ya Quedé un buen ratito aquí Viéndole Y todo el pedo Y hasta me duele la nuca Y no cae En donde se veía La gotita más gorda Era como del sellador Pero Si tenía ahí aceite Porque miren Aquí Aquí tiene ¿Ya vieron? Tiene ahí Pero no sé qué pedo Hay que ver qué show Le voy a poner ahorita el nuevo Y lo voy a bajar Le voy a dar una vuelta Y si sigue eso Pues ya nos paramos ahí Con el mecánico Para verle Así que pues vamos a limpiarle Aquí todas las zonas Y pues De una vez A sacárselo Aquí está la canita Y el tornillo este de aquí abajo Es 19 amigos El central Es el que se quita Así que pues vamos a De una vez A aflojarlo La verga Este creo que no lleva Tanto apriete amigos Pero igual No lo dejen tan flojo Así que a ver Si no se me echa a correr La verdad Fumo Ahí está amigos Cayendo sus Miedos negros Así que podemos Dejarlo ahí Que se limpie Que bote un poquito Más del tornillo Que se ve Se ve así güerito El pinche aceite Y este está ya Está bien prieto Para hacer de este Vamos a ver Ahorita Con el nuevo Que actúa Ya que es un poquito Más grueso A ver También vamos a amarrarle Esta madre amigos Ya que anda ahí Colgando Le falta un tornillo aquí Para que alce Y quede chido ¿Ya vieron? Mi escape roto Vean Ahora se anda todo Como chopper Pero Próximamente Se lo vamos a ir a soldar Amigos Así que Para su verificación A la verdad Ya me ganó amigos Y según le voy a poner Las cantoneras Espero que bote chido Como le enseñé En los clips anteriores Amigos Le voy a meter El Wacker Stein 60 Sin el 2060 Así solito 60 Ya que Máxima durabilidad Potencia Y limpia el superior Y está un poquito Más grueso Para ya Para estas máquinas Está chido Le voy a echar Tres amigos Porque La otra vez Yo compré cuatro Y pues Se quedó uno lleno Por ahí Está metido Creo Y con tres Si le falta poquito Ya vamos Y compramos otro Y ya Lo rellenamos Y pues ahí sirve Que tenemos otro galoncito Pero si con tres Queda Chido Así que pues Vamos a ponerse Lo vamos a ponerle El tornillo Y se lo empezamos a echar Ya tengo por el embudo Para poderse luchar Porque Está realmente bien incómodo La entrada Así Y a pedo Lo echas Bueno lo echas Pero va a ser un tiradero Y así pues ya lo puedes Tener en un ángulo Así perfecto Y siempre se lo he echado Así a ver si no se me va La manguera Así que pues Vamos a comenzar A echarle el aceite Y a sacarlo Porque tengo esa duda De la gotita De ahí abajo Esas gotitas Que estaban ahí Tengo la duda Así que pues Lo sacamos Damos una vuelta Y lo alzamos Para ver que onda Y lo alzamos 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 Listo amigos, ya quedó con sus 3 litros de aceite Lo quería aprender amigos, lo mismo de la marcha Bueno ahorita les voy a platicar por qué Porque como que no me deja escuchar bien esta madre Pero veanlo, ya quedó, ya arrancó todo Pero bueno no le hicimos nada que no arrancara verdad Nomás que la marcha amigos, se le queda pegada a la wey Hace bien culero Pero no se la voy a arreglar, prende de apuchón Se la voy a arreglar pasando la verificación amigos Porque ahorita andamos cortos Así que pues vamos a sacarlo yo creo Y allá afuera le damos una limpiadita chida Y buscar las pijas Porque no las encuentro amigos Y para que se achaparre un poquito más Porque ahí se le ve un pincho y otra la verga Una duda Antes que le iba a cambiar el aceite Lo alcé y en donde entra la coladera Bueno donde tiene el tornillo Tenía gotitas Y un poquito más atrás también Sí, bueno esta ya le puse el nuevo Esta para ¿Ya le limpiaste? Sí, le limpié En unos dos días hay que el se sale a ver de donde le sale Va Sí, si no te lo traigo ¿Me chequen? Va que va Pues listo amigos ya viene aquí con el mecánico Dice que lo use dos días Así que vámonos a limpiarlo Que lo use dos días Y checamos después Que es lo que le anda fallando No apagan la pinche Poquito de esa madre Y se supone que la batería está buena Vean amigos Carrera de caballos Así que vamos a usarlo dos días A lo mejor de ahora que voy a darle Poniendo el escape La marcha Y ya después lo de la verificación Sirve que ya lo traemos para ahí para acá Que lo saco así sin verificación Pero al chile sí me da telele Que me ven a agarrar amigos Ya se la saben que esa madre El corralón Así que pues vamos a estacionarnos acá Y a darle Ya terminamos de echarle el aceite al buchito Como vieron lo llevé ahí con el mecánico Y me dijo que lo use dos, tres días Está cayendo Se lo lleve para que lo revise Ya que pues es tema de él Porque él lo subió Y a lo mejor el rato está roto No sé Y pues ya le metí su lavadita Como pueden ver Ya no se ve muy bien Ahorita la noche ya se me hizo tarde Pero pues yo creo que hasta aquí Vamos a dejar ya este video Saben que me apoyan Si dejan su like Dejan los comentarios Que tal te pareció Sígueme en mis redes sociales Como Instagram, Facebook y Twitter Ahí en Instagram No estoy muy activo Y pues espero en los próximos videos Voy a soldar el escape La marcha Y la verificación Ahí si quieren saber Cómo se verifica con multa Por ahí se los voy a dejar Así que pues nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.